Al igual que lo hicimos en la categoría juvenil, ya ha finalizado de manera formal lo que es la especialidad en Sub-23. Me acompaña el representante, el mejor ubicado del Cantón de Pérez Celedón, Emilio Molina, luego de 442 kilómetros recorridos durante cinco etapas. Emilio, bueno, pues como se lo dije también, a Cider, gracias a nombre de todos los generaleños por poner en alto el nombre de nuestro bello cantón, que pues se puede decir ya finalizada la Vuelta de la Juventud acá en casa. No, la verdad es que muy agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad que me dio el Cantón de Pérez Celedón. La verdad es que es un cantón demasiado hermoso, siempre me ha gustado y, cómo no, es un orgullo representarlo y más que todo lo que me gusta en el ciclismo. ¿Usted es de acá o es de otro sector? No, yo soy de San Isidro Heredia, pero sí tuve un contacto ahí con Maynard Chinchilla para poder reforzar el equipo de acá y, cómo no, de representar el Cantón de la mejor manera. Una vez finalizadas las cinco etapas, más de 400 kilómetros recorridos, ¿cuál sería la lectura que hace? ¿Cuál fue la etapa más ruda? ¿La cronoescalada? ¿Por qué era un periodo muy corto? ¿O bien el ascenso al Cerro de la Muerte? ¿Qué podríamos decir? No, la verdad es que la carrera desde el primer día, bueno, se hizo una época bastante grande, sacó bastante tiempo, pero demasiado exigente. El sol acá pega bastante, pero no, la verdad es que los rivales, el líder, el segundo colocaban a la general bastante fuertes, pero nunca se perdió la lucha, ¿verdad? Incluso el día de hoy tratamos de mejorar posiciones, no se pudo, pero sí luchamos hasta el final. ¿Qué opinión le merece el hecho de que ya están prácticamente en la antesala para estar en la vuelta grande, en la vuelta internacional a Costa Rica? Ya lo que sigue, a ver, a nivel de escalones, ¿es eso? Sí, la verdad es que me han salido las oportunidades de poder estar presente en Guatemala, también en Panamá, en estos días, si Dios lo permite viajo. Y de aquí para adelante, que es mitad de año para adelante, sí, ya viene la preparación más exigente que sería para la vuelta a Costa Rica, con vuelta a San Carlos, vuelta a Eguito y varias, ¿verdad? En este caso, eventualmente para la vuelta grande, la vuelta en diciembre, ¿con qué equipo estaría usted? Eso es lo que estamos analizando un poquito, ¿verdad? Hay varias propuestas ahí, entonces vamos a ver cuál nos beneficia más. Para 2016, ya ha confirmado el presidente nuevamente esta vuelta acá en el Valle del General, ¿su punto de vista al respecto? Nuevamente Pérez Celedón, la casa de esta fiesta de los Pedales Juvenil. La verdad es que muy contento, creo que de todas las vueltas a la juventud que he corrido, esta ha sido la más exigente y la más bonita, la verdad es que el público algo espectacular. Y no, la verdad es que muy contento y por mí de aquí en adelante la vuelta a la juventud ojalá se pudiera realizar en Pérez Celedón. Este es Emilio Molina, el representante del cantón de Pérez Celedón, un forro herediano, ciertamente, pero bueno, representa de manera muy digna al Valle del General, el mejor ubicado en la clasificación general de los Sub-23. Una vez finalizada esta 35ª edición de la Vuelta de la Juventud, Pérez Celedón 2015. Seguimos.